En Acapulco, dañan estatua de Eugenio Derbez. En Acapulco, Guerrero, la Comisión de Infraestructura Carretera Aeroportuaria del Estado de Guerrero reconocieron la trayectoria del actor mexicano Eugenio Derbez, inaugurando además una glorieta en su honor el pasado 9 de octubre del 2021. Habitantes del puerto en redes sociales han dado a conocer a través de estas que no les agrada el homenaje al actor. Sin embargo, a menos de una semana ha sido dañada, ya que se lo observó esta mañana con bolsas de plástico y cinta gris que cubren cada parte del cuerpo de la estatua, además de tapar en su totalidad la placa que anuncia su inauguración. El director del Instituto Municipal de Planación de la Ciudad, Jair García, aseguró a la población que si ésta se organiza y hace una formal solicitud, será retirada. Sin embargo, horas después la quitaron. ¡Gracias!